Entrevistamos a Pío Valle, que él ha estado aquí toda la feria, entrevistando, organizando, bueno, porque es técnico y además que lo hace muy bien, hace muchísimos años que lo conocemos. Él es considerado uno de los grandes profesionales también, de las cámaras y lo maneja todos los aparatos. Y además hoy quiero también hacer una decisión en su trabajo, que es lo que le gusta a él, que no solamente la televisión, sino también como DJ, que es muy bonito ver a la gente que se anima, ver a la gente trabajando, es algo que lo llevas dentro, es algo que tú has nacido, yo creo que tú has nacido con ese arte de crear, ¿no Pío? Sí, bueno, la verdad que es lo que me gusta, soy una persona que cualquier cosa que tenga que ver con la imagen y con el sonido, pues es lo que me gusta, sí. Hoy te preguntaba, Pío, pero bueno, ¿cuántas cosas hay que montar, cuántas cosas hay que recoger? Que eso a lo mejor no lo ve nadie, porque ya uno empieza ya con la música, la gente se anima, pero que todo tiene un trabajo, todo requiere un esfuerzo, como estamos haciendo aquí, ¿no? Y es montar, desmontar, preparar, que el sonido, que todo suene bien, ¿no? Es la base, ¿no? Sí, bueno, la base del trabajo es intentar hacerlo lo mejor que uno pueda y sin prisa, pero bueno, sí, hay muchos días como ahora en feria que entre el calor y el ruido y todo eso es mucho más duro de lo habitual, pero bueno, se va llevando. Bueno, la verdad es que hoy día, fíjate, que me estaban diciendo a mí, hablando con gente, que hoy día lo que se estila en las fiestas, en los eventos que se hacen, es contratar un DJ, porque ahora el boom ese del DJ, ¿no? Sí, bueno, ahora los DJ están muy de moda, aunque hay varios tipos de DJs, unos son los de fiesta y otros son los DJs de sesión, que es diferente. Un DJ de fiesta pone la música que le piden y un DJ de sesión pone la música que él cree que es oportuno. Es lo tuyo, que es lo tuyo también, ¿no? Porque hoy día también los DJs mezclan, pero hay que saber mezclar, hay que saber organizar, porque no todas las músicas suenan igual, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué ves tú que hoy por hoy es lo que más pide o más demanda hay? Bueno, de lo que más demanda hay en España, por lo menos, es de reggaetón, aunque yo no lo pincho, pero vamos, es lo que más demanda hay. Luego también la electrónica con el tecno, con el tech house, pues también está funcionando muy bien y los principales festivales del país lo que se está pinchando es tanto reggaetón, como dije antes, pero también se pone mucha electrónica y en fin. A ti te gusta crear, además, lo tuyo es crear cosas y que suerte la televisión de tener también, tu música, porque muchas de las músicas que salen es tuya, porque ahora con los derechos de los copyrights y todo eso es un coñón, ¿no? Sí, sí, yo realmente empecé a producir música para los anuncios, por el tema de los derechos. Luego ya, ahora ya hay más música sin derechos en internet, pero en un principio no, entonces fue como empecé a producir música, por eso. Tú también estás hecho un fenómeno en las redes sociales, Pío, porque además yo creo que fue pionero que había redes que yo no conocía, ¿no? Cuando empezó Tisto, empezaron redes y me decían, eso es lo que está petando, yo ni sabía que existía, ¿no? Tú es un crack con esto de las redes. Bueno, sí, las redes te quitan mucho tiempo, pero al mismo tiempo si quieres que te conozcan para tu trabajo son fundamentales. Entonces, pues sí, yo siempre estoy al día de lo último que va saliendo, porque por la cuenta que me trae, lógicamente. Ahora empieza la temporada alta para todos los que hacéis música, los creativos, ¿no? Me imagino que ya tienes tus bolos y ya tienes contrato para... y el que no, que lo tienes que contratar a Pío. Bueno, sí, para el mes de julio tengo dos fechas importantes. Una es en el Ojeando, que voy a pinchar el viernes día 1 de julio a las 12 y media en el escenario El Molino. Y la segunda fecha importante es en el Dream Beach, que es el festival más importante del país, donde pincho el día 13 y comparto cartel con los 100 mejores DJs del mundo, que eso es una suerte, la verdad. ¿Dónde podemos seguirte, Pío? Para la persona que no te conociera, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos escuchar tu música? Pues eso, con que pongáis en el buscador de Google Pío Valles, con V, aunque mi nombre completo es Pío Valles Project, os van a salir los enlaces en plataformas, en redes sociales y ahí está todo. Bueno, es un montón, Pío. Tú sabes que te admiramos siempre, hace muchos años que nos conocemos y realmente admiramos tu trabajo, lo bien que lo haces. Siempre eres tan cordial, tienes tanta paciencia, que realmente nos encanta como eres y yo sigo así, no cambie, que nos encanta. Muchas gracias por hoy haber conseguido la entrevista, que para mí es un privilegio. Gracias y buena feria también. Eso, buena feria, que lo paséis todos muy bien y ya nos veremos, o en El Ojeando o en Dream Beach. Gracias.